Terry. Terry, es una mujer soltera. Ya me está haciendo promoción. ¿Cuántos años tuvo con su ex pareja? Su puta, 10 años. ¿10 años? Sí. ¿Y no soportó más? No. ¿Y enamoró? No soportó más. ¿Y qué tiempo tuviste de enamorado? O al revés, es verdad. Eso, o sea, no, estuve casada un año y luego estuve nueve de novia. Un año, nueve de novia. Sí, de novia. Miren, nueve de novia, nueve años de novia y un año casada. Bien, así, súper bien. Que no se conocieron bien en nueve años. O sea, sí nos conocimos bien, pero quizás nos aburrimos los dos de estar ya tanto tiempo. Tanto tiempo juntos, ¿no? Puede ser, sí, 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 un año. ¿Y tiene hijos? No, no tengo ningún hijo. Pero ya, pues entonces hay que meter carpeta. No, todavía no quiero. Hay que meter carpeta. Bueno, ¿qué se hace? Me gusta hablar con la gente, así como usted, entrevistarles. Y a veces uno tiene que tener bastante tiempo libre. Pues, ¿cómo voy a tener un hijito ahí que después no puedo cuidar? ¿Y por qué? Si el hijo es una bendición. Obviamente, y en algún momento. ¿Pero a usted sí le gustan los hombres? De ley, obvio, bastante. Pues le gustan las mujeres. Pero sí, grandotes como usted. No, no, a mí me gustan los hombres, así. Grandotes, le gustan los hombres. Grandotes como usted. Ya vamos a hablar de eso en el programa. Yo soy casada. Yo sé, yo. A mí no me pelea el ojo. Seguro. Por si acaso. Está bien, Mario, no le voy a pelar el ojo, está bien. Yo no le la plena, ¿no? Bueno, pero yo, ya mismo que estemos en el programa, voy a hacer algo que usted me tiene que asesorar. Ya. Porque me ha dicho que a usted se le da muy bien el tema con las mujeres, ¿es verdad? Sí, yo sé la plena. Yo estaba a punto de separarme de mi mujer, porque yo ya me puse a pensar. Y no. No, pero mal con ellas y peor sin ellas. Eso, eso, ya. No, en serio, mal con las mujeres. Uno vive mal con las mujeres, pero peor sin ellas. Es verdad. Peor vivir solo, vivir solo. Yo viví un solo. Claro. Llegas a tu casa, encuentras el televisor, la mesa, la cocina, la cama y... Valores, 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 valores. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? ¿Qué hago? ¿Salgo a pasear al mall solito? Chuta, es verdad. Eso es terrible. Sí, sí. Eso es terrible. Yo por eso tengo cuatro. ¿Cuatro qué? Cuatro amigos. Cuatro amigos que me hacen pata al mall, a comer, a comprar. Pero uno de esos manes la quiere cuadrar. No, no. Ningún, vea, yo soy hombre, escúcheme, vea, yo soy viejo. Ningún hombre anda por gusto con una mujer guapa como usted, no. Chuta, entonces ya me voy a poner pila. No, ninguno, ninguno de esos manes. Los cuatro que tiene. Hay que los manes le fingen, no, que mi mejor amiga, que esto, que el otro es paro, es paro. Es paro. Los manes si la quieren, quieren hacerle los toques. Ok, ya no me tengo que dejar de hacer los toques. No, no sé, eso depende de usted. Eso ya depende de usted. Ya, está bien, voy a pensar, voy a ver cuál de esos cuatro anda ahí como queriendo hacer los toques. No, no, cuál, todos, todos los cuatro le quieren hacer los toques. Ah, no sé, no sé. ¿Cómo que no sé? Hay que preguntar, pero es que hay que preguntar. Si no, que los manes son hipócritas. Son hipócritas. Hombre, no sean hipócritas. Si quieren hacer los toques, díganos. Los manes, como son acomplejados, tienen vergüenza de decirle, mamita, yo te quiero. Terry, Terry, tú me gustas. No le dices. No me dices. Es que ya no hay hombres como usted, Mario. No, porque yo también era así antes, hipócrita. Tenía miedo de decir, tenía miedo al rechazo. Pero ya, yo tengo 67 años. ¿En serio? Sí. No parecía. Ya vamos a hablar de su cabello rubio. Yo me pinté el cabello rubio también para hoy estar así, igual que usted. Así que ya, ya lo voy a preguntar. Sí. ¿Ahorita no? Sí, ya mismo. ¿Sería? ¿Qué me vas a preguntar? Uh, de todo. Pregúntenos más que yo no tengo miedo. Ah, no sé, yo le voy a preguntar de todo. Pregúntenme nomás lo que usted quiera. O sea, yo fui policía. Yo fui 25 años. Ya sabes. Ya. Así. Alto, alto, alto. Ya. Ya sí sabes lo que usted dice. Sí, sí, sí. Yo entiendo. Esta mujer guapa. Ustedes con esas caras. Caras de reina. Temaño no. Quizás la cara, pero tamaño. Pero con tacos y pasa. No, no. Yo soy súper pequeña. Con tacos y pasa. Sí, ya. Con tacos y caminando rápido. Y sí, es que yo camino medio chueco. Quizás no tengo que aprender a caminar. Con tacos y caminando rápido no se siente en la pequeñez. Ya, ok. Bueno, un saludo para todos sus seguidores. Un saludo para todas las personas que van a ver este video. Por favor, vean radio y escuchen Radio La Gozadera. Todos los domingos. Todos los domingos, pijamas live por Radio La Gozadera. Creo que ya lo dije. Ya me puse nerviosa. ¿Cómo están las redes sociales? ¿Cómo están? Ah, yo como arroba Terry Guadamot. Así que. Terry Guadamot, chévere. Él te bendiga Terry. Gracias, Mario. Terry terrible. Uy, Dios mío. No, no.